Hey que tal, muy buenas a todos, bienvenidos por aquí, por aquí, bienvenidos y bienvenidos una vez más al canal de NosferatuGames, a ver si quitamos esto, jajaja, vino con la cámara, yo que si, doy saludos, no puse yo, entonces, gracias por estar ahí un día, una semana, gracias por estar esperando más que todo, 15 días creo que no subí videos, y estoy ya de nuevo con ustedes, muchas gracias por esperar y no de suscribirse, si te desuscribiste pues dale, suscribirse de nuevo, no sean malos conmigo, entonces, ya estoy en la casa de madre, si, algún día diré porque digo solo madre, jajaja, entonces, entonces, digo muchas veces entonces, ahora ya se me va a olvidar, y de vuelta de nuevo con esto de lo que se llama Mutant Genetic Gladiator, estoy muy contento por haber regresado, muchas gracias por seguirme esperando, y dale like, comentar, y compartir, y decir que ya estoy de vuelta, y no se olviden que estaba un sorteo en empiezo, y sin más que decir, empecemos ya con los primeros mutantes del día de hoy, antes de que se me olvide, como bien saben, tengo un canal que ya se está haciendo mucha mente random, antes que se me olvide, y no tengo mucho tiempo para estar jugando Mutant Genetic Gladiator, y quisiera buscarme una persona de confianza, y que me ayude con mi cuenta, si es que no, si es que tiene una cuenta, o si es que está cansado de su cuenta desde nivel bajo, que me ayude en mi cuenta, porque no estoy jugando mucho Mutants, y necesito que alguien esté organizando, bueno, yo suelo entrar tres veces a la semana, al lunes, al miércoles, y al viernes, porque es pvp, pvb, y algunas cosas más, y quiero que alguien que me esté ahí jugando, se podría decir ahí, jugando, haciendo progresión, subiendo a mis mutantes, cosas así, dando, ya saben, si alguien se ofrece, pues en la cajita de comentarios, me pueden dejar todos sus comentarios, sin más que decir, empecemos con este mutante, que me gustó mucho, parece Mapachi Wim, pero está muy muy bueno, y luego vamos con el siguiente mutante, nuevos mutantes que están saliendo, o ya salieron, porque yo aún no entro al juego, la verdad, entonces muy contento aquí, este mutante parece, por el estreno de las tortugas ninja, y va a salir este mutante, no me acuerdo como se llamaba, ese, era el malo, el malo principal, pero está muy muy bueno este mutante, es genes, saber, guerrero, y pasemos al siguiente mutante, un kaiju, muy muy bonito, la verdad es que me gusta este mutante, de genes, somofor y zombie, o bestia zombie, como quieran llamarlo, y muy muy heroico, está entre heroico y legendario, LOL, entonces está en su versión platino, espero que salga pronto, porque me gusta, los nuevos mutantes que están saliendo, están saliendo con muy buenos diseños, cambiaron de diseñador o qué, como ojo, cambiaron de diseñador, o qué, entonces están muy bien diseñados, a mi parecer, muy buen diseño, si es que la cámara se me nota medio retrasado, o algo así, es que, no es una cámara buena, y la iluminación, estoy bien iluminado parece, si no pues, usaremos algo que tengo para que retras, ese de atrás, es mi peluche, si, de atrás ese gordote está ahí, es mi peluche, y nada, que más, me corta el pelo, y miren también está sacando un Goku, no sé por qué sacaron un Goku de doble gen saber, si ya teníamos a Tecnotao en saber, si, por qué sacaron otra vez, y vamos a pasar al siguiente mutante, que es, un gen, místico, no, no, galáctico, galáctico, zombie, debería, también quedaba bien como místico y zombie, pero decidieron hacer así, no sé por qué, debería ser, debe, es un alien, debería hablar a la cámara, pero es un alien, entonces vamos con el último mutante, que gracias al grupo de Mutant Ninja Gladiator, hay una página, hay un grupo, y hay un Facebook, y hay muchas cosas, creo que tiene un grupo de Mutant Ninja Gladiator, a mi amigo Christopher, que me está ayudando con esto, gracias por volver de nuevo amigo, te estrelle, y nada, el último mutante, por ahí Christopher, creo que tienes un canal de YouTube, ahí está ya los ataques y todo eso, de este nuevo mutante heroico, espero que la saquen pronto, estoy muy, muy, muy feliz de que saquen este mutante, está muy chévere, muy bonito, y nada chicos, gracias por estar suscrito a mi canal, y he vuelto, he vuelto al fin, así que si es que alguien está con ganas de ayudarme en esta cuenta, si me la robas, te reporto maquinola, te reporto maquinola, reportados todos, y no tengo una cuenta secundaria, mucha gente me preguntó, bueno, ahora vemos este video un poco largo, mucha gente me preguntó si es que tenía una cuenta secundaria, y no, no tengo una cuenta secundaria, alguien está creando una cuenta, así que pongan en la partita de aquí arriba donde hay tres puntos, pongan denunciar y bloquear, porque nadie me ha dicho que va a poner una cuenta secundaria, sin más que decir, me despido, espero que te suscribas a mi canal, no espero a tus gamex, un besazo, un saludo, los quiero mucho, mi cámara no es buena, así que no voy a salir en full HD, sin más que decir, me despido, un besazo, un saludo, a la cámara, chao, 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 despídete perito, por acá, por acá, por acá, hola, hola, me despido, hola, 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 hola.